Bajo el lema Tiempo de Mujeres, la revista Política Es presentó su nueva edición y portada este lunes 18 de septiembre. Al respecto, Levi Sánchez Santiago, fundador y director general, destacó que la revista es un espacio ciudadano y político, el cual busca que la ciudadanía esté más informada, creando ciudadanos críticos y con propuesta. Asimismo, dio a conocer que los ejemplares son gratuitos y pueden ser obtenidos en puestos de revista, así como en hoteles, restaurantes, cafés y en sus oficinas ubicadas en privada Huerto Limonares 117, en el fraccionamiento Trinidad de las Huertas. Destacó que en esta nueva edición la diputada Aider Reyes Soto es la portada, sin embargo, informó que no es la primera vez que colabora con ellos, ya que dijo, hace dos años realizó un artículo para la revista. Agregó que es importante que la ciudadanía conozca el trabajo realizado por la legisladora, quien es uno de los actores principales de la política del Estado. Fue una presentación de revista, la revista es bimestral, lo que procuramos es transmitir el mensaje del porqué del proyecto de la revista, es un espacio político y ciudadano, en esta ocasión la diputada Aider Reyes es portada y vino y nos habla un poco de la trayectoria y el porqué fue invitada a ser portada. Nosotros buscamos que la ciudadanía esté más informada, formar ciudadanos críticos, pero también ciudadanos con propuestas. Toda la trayectoria que ha venido acumulando es lo que nos llevó a hacerle esta invitación, a que estuviera en nuestra portada. Ella accedió a sumarse a este proyecto. Consideramos importante tenerla en la portada por el cargo que desempeña, por la actividad que ella está realizando y porque es uno de los actores principales en esta política de nuestro Estado. Por su parte, Reyes Soto agradeció la invitación de Levi Sánchez Santiago, director de la revista Política Es. Mencionó que este tipo de revistas permiten que la ciudadanía saque sus propias conclusiones de las diferentes perspectivas políticas y ciudadanas. Finalmente, invitó a las y los ciudadanos a leer la revista, la cual destacó, es una forma de mantenerse informadas e informados sobre temas de la vida pública de Oaxaca y el país. Gracias. Estoy muy contenta y muy agradecida con la invitación de su director Levi y de todo este gran equipo, pues porque este es un espacio, como ellos lo dicen, político y ciudadano, en donde permiten que diversas opiniones se externen ahí. Puede ser que haya mucha pluralidad y esto es muy positivo porque permite que la gente al final del día saque sus propias conclusiones conclusiones de las visiones de las diferentes perspectivas políticas o ciudadanas que ahí convergen. Bueno, pues simplemente agradecer e invitar a que no solamente la lean, sino también a que podamos siempre estar informados, a que siempre podamos allegarnos de datos, de información relevante que tiene que ver con las decisiones de la vida pública de nuestro estado, de nuestro país, para que también como ciudadanos vayamos fortaleciendo nuestra capacidad de argumentación. Con información de Carolina Montalvo e imágenes de Alejandro Chiquete, MBM Digital.